La reflexión de hoy se encuentra en Juan 4.34 Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando los discípulos regresaron de Sicar, se apresuraron a preparar la comida. Utilizaron todo lo que habían traído, pan, pescado salado, frutas, etc. Sin embargo, el maestro no les prestó ninguna atención. Estaba tan distraído como si su corazón estuviera en otra parte. Poco tiempo antes, se sentía fatigado, estaba sediento, desfallece de sed, pero ahora nada parecía llamarle la atención. Los discípulos comenzaron a servir la comida, con esperanza de que Jesús se decidiera a comer. Pero él guardaba silencio. Los discípulos comenzaron a preocuparse. Se preguntaban si alguien le habría dado de comer. Ellos no podían consentir que su maestro quedara sin comer. Faltaba un largo camino que recorrer. Su destino todavía estaba muy lejos. Por eso le dijeron en tono de súplica, Rabí come, Juan 4.31. Él les dijo entonces aquellas memorables palabras. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Versículo 32. Ante las preguntas llenas de incertidumbre de ellos, les dijo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Versículo 34. Mientras decía aquellas palabras, su mirada se perdía en la lejanía. Sus ojos iban siguiendo la marcha presurosa de la pecadora convertida. Después vio a la gente de Sicar que se disponía a salir para verlo a él, el Mesía. Al darle el agua de la vida a la samaritana y verla transformada, sintió alimentado su alma y su cuerpo. Ya no sentía hambre ni sed. Ahora tenía a la vista un grupo numeroso de samaritanos a los que tenía la misión de intruir y salvar. Para Jesús la vida consistía en hacer la voluntad del que lo había enviado. Dios nos ha enviado a trabajar en su campo, como dijo Jesús, a terminar su obra. Nuestra vida tiene que identificarse con su obra. La obra que nos ha tocado en suerte es nada menos que cooperar con nuestro Creador, terminar su obra. Su creación es bella, a pesar de las deformidades causadas por el pecado. Dios cuenta con nuestra colaboración para reformarla. Si la vida humana tiene lagunas, nuestra misión consiste en rellenarlas. Donde encontremos fealdad y modeponer belleza. En la injusticia, rectitud. En el sufrimiento, gozo. Nuestra misión es acabar la obra de Aquel que nos ha enviado. Vivir cada vez más conforme a nuestra condición de hijos de Dios. Difundir y extender entre los hombres el reino de Dios. Esa debe ser nuestra comida y vivida. Amén. Que el Señor te bendiga.